Pasa, tira sobre el sector derecho, vino para Esquetino, marca, sacando al búfalor, mando a Méndez, pegando en el árbol, ahí lateral, sobre el sector derecho que va a tomar Juan Alves, sobre el sector allá donde pega el sol, la va sacando, sobre el sector derecho, marca, a medio, tocó para Esquetino, Esquetino deja para Ángel Rodríguez, la va sacando Ángel Rodríguez, toca sobre el sector zurdo, entregando el balón para que la tenga, Argachá, Argachá que levanta para el quecao, marca con golpe de cabeza a Piri, la van sacando a media, viene sobre el sector izquierdo, va a Legandro Fernández a presionar, logró robar, pero la dividió y perdió, la va sacando para allá, pasa a la mitad del terreno para Ángel Rodríguez, Camiseta alternativa, hermoso, domingo, ¿qué tenemos? Con el sol a pleno que cae a la blanqueada, y está atacando Fénix más largo en el biorrón a borda, viene sobre el sector zurdo, ataca Fénix y me gusta, vino para el faro de Juan Esquetino, va a sacar el centro, ¡Gol, Caique! ¡Gol de Fénix! ¡Gol de Fénix, Caique, Virgilio! Fue al fondo en el quecao sacó el centro, miró Corujo, quedó estático marchando, y estaba solo el brasileño, que la tocó contra el caño derecho, para hundirla al fondo del arco, y al minuto abre la cuenta el ave, que quiere revivir en el parque, el brasileño Caique, con el sello de Juan Ramón, ¡pasa a ganar Fénix! Fútbol 11-30, llegando a todo el país y el mundo. Me arrepiento de no haber dicho, cuidado con los primeros minutos de Nacional, me arrepiento, porque tenía la intuición de que podía pasar algo, no tanto como lo que pasó, gravísimo en la forma que marcó Nacional, Laborda, Corujo, Marichal, todo Méndez, todo el mundo fracasó atrás, abre el marcador Fénix, y este es un partido que todavía no se empezó a jugar, y ya es diferente, ya es otro partido. Y Caique que la arrancó por allá, por la mitad de la cancha, gran pase, qué buena habilitación, para encontrar bien a Nekecaura, acá en el sector izquierdo, me queda la duda si fue Armando Méndez o si fue Caique el que toca el balón, que le dio ingreso a la red, para poner al primer minuto, sí, al primer minuto, el Fénix de Carrasco en el Gran Parque Central, gana 1-0, Caique o Méndez, por ahí estuvo el gol, aquí abriendo el score. Las treinta. Bien, marca Agachala, pasa mal, le quedó para Neves en la raza central del campo, ocho minutos, primer tiempo, el placar dice que Fénix 1-0 en el Gran Domingo de la Treinta, llegando a todo el país por aire, viene sobre el sector derecho para Pablo García, quiere enganchar bajo puntero de la punta al medio, enganchó y se fue, enganchó y se fue, tocó para Elgadro Fernández, que peligro, se va a quedar con ella, va para Valjecio, y le pegó, gol, golazo, golazo de Nacional, Verjecio, arrancó Pablo García hacia adentro, lo dejó pagando a Agachala y a Leandro Fernández, que estaba en la puerta del área, pero en debe de rematarlo, vio a Verjecio, que cuando vio la pelota ya sabía dónde le iba a poner, y la puso arriba como con la mano, para colgarla del ángulo zurdo, para hundirla al fondo del arco, y a los ocho con cuarenta, lo empata Verjecio, el que siempre está, está uno a uno el partido. Fútbol Azor y Sombra, llegando a todo el país y el mundo. Golazo de Nacional, no menos golazo que el de Fénix, pero este, con autor del propio equipo, una gran jugada de Nacional y un remate espectacular de Verjecio, para poner el uno a uno. Ahora, de vuelta, estamos en otro partido, abierto por ambos lados, y Nacional ha mejorado. Impresionante jugada de Nacional, eh, a mí me gustó más, y lo comparaba recién un poco, Daniel, esta jugada, cómo finaliza, cómo la toca, qué bien, Pablo García, el enganche ante Arigachá, que la verdad, no le puso nada de resistencia en la marca, excelente pase a Fernández, Fernández y la cabecita levantada, y ahora sí, en vez de definirlo, encontró a él, y si uno está bien posicionado y se llama Verjecio, hay que dársela dentro del área, donde la puso Verjecio, señores, empata el bolso, queda todo uno a uno. La 30 Puede ganar Nacional. Y hasta acá Nacional, va para Armando Méndez, Bucarreza de fondo, logra tocar parvo, lo que recibe, va a sacar el centro de Verjecio, hay que golpe de cabeza, ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Nacional Verjecio! Fue al fondo el búfalo Armando Méndez, como un puntero sacó el centro, y estaba Verjecio, con ojos bien abiertos, con una paloma de aquella, para colgarla en el ángulo derecho, para los 18 minutos, no da vuelta Nacional, no da vuelta el bolso, el que siempre está, le dice yo, 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 ¿quién? Verjecio, Nacional 2, Fénix 1, una jugada bárbaro del bolso. ¡Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo! ¡Golazo de Verjecio! No sé qué reclama Carrasco, al línea, algo le está reclamando, yo de acá no vimos nada, seguramente no dirá Germán, un golazo de Nacional, este es un partido que debiera terminar, y capaz que seco esto, debiera terminar 4 a 3, 5 a 4, mínimo 3 a 2, por la forma en la que se está jugando, repito, no hay contención en el medio campo, en absoluto, por eso vienen los goles. Pólvora seca para el 9, y cuando lo buscan y lo encuentran, bien posicionado en el área rival, no hay valla que no sea vencida por Verjecio. ¡Qué buen centro también, porque el centro tiene mucho que ver, para la potencia, con la que salió el cabezazo, de Verjecio, la vio Casanova, casi le saca una foto, entró ahí donde nadie la puede sacar, Nacional es más en el partido, y pasa 2 a 1. Saca Nacional otra vez, vino para Verjecio, y fue para Treza, y allá va Treza, pizona, le pega, le pega, le pega, va Verjecio, ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Verjecio, de Nacional Verjecio, el goleador, el goleador por 3, la pelota es vida, el dueño de la pelota, el capitán, el referente, vino hacia adentro, la pelota para Alejandro Fernández, lo puso contra el sector izquierdo, a Treza, que fue, lo dejó pagando a Juan Alves, sacó el centro, y estaba Verjecio, con la caña al hombro, el dueño de la pelota, el dueño de los gritos de gol, Verjecio, a los 27.50, Nacional 3, Fénix 1, el dueño de la pelota, Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo, se confirma, les dije, apenas acierte Treza, o apenas acierte Fernández, Nacional golea, un acierto de Fernández, gol de Verjecio, otro acierto de Treza, gol de Verjecio, son los únicos aciertos, pero encontraron al goleador en el medio, gana Nacional, y les dije, creo que es un partido para goleada, el marcador muestra lo que está pasando en la cancha, Nacional es el único que va, que quiere, que está ordenado, que encuentra espacios, y hasta quizás por momentos podía haber conseguido un gol más, pero esto ya es tema estadístico, 28 minutos de juego, hat-trick de Verjecio, en el gran parque central, después veremos si rebota, no rebota, pero la hizo bien Treza, qué mal salió Casanova, a destiempo el arquero de Fénix, excelente, lo de Treza, la pelota al medio, Verjecio, más rápido, más hombre que ninguno, apareció para el tercero.